El Sena Regional Sucre, a través del programa Sena Emprende Rural, se encuentra participando en la jornada de negocio Iniciativa Yuca País, adelantado por el Ministerio de Agricultura. En esta ocasión, tenemos la presencia de ocho unidades productivas con aprendices del programa Sena Emprende Rural en varias líneas productivas. En yuca industrial, en transformación de leche, en derivados cárnicos, en frutas y hortalizas. Lo hacemos con el propósito de contribuir en la reactivación económica del Departamento de Sucre. ¡Somos Sena Sucre! ¡Suscríbete!